¿Cómo les fue en el examen? ¿Estaba difícil? ¿Les ha ido bien o mal? Bien, ¿no? ¿Bien les ha ido? ¿Qué bien? Más o menos, sí Ah, más o menos No pasa nada Ese primer parcial es un poco muy teórico Pero todavía pueden recuperar nota Normalmente el primer parcial les va mal Luego el segundo, el tercero y el cuarto ya les va bien nomás Pero si les ha ido bien, entonces está bien Está muy bien Ya, vamos a comenzar entonces Ah, voy a comenzar a grabar Eh, ya Vamos a ver este parcial Todo lo que es probabilidad Entonces, primero Vamos a ver el espacio muestral El espacio muestral lo vamos a denotar por Un omega O por la letra S mayúscula Y el espacio muestral Es el conjunto De todos los resultados posibles De un experimento estadístico Listo Evento o suceso El evento o suceso Es un subconjunto De nuestro espacio muestral Vamos a denotar por letras mayúsculas A nuestros eventos Puede ser A, B, C, D, E Y cualquier letra mayúscula Listo Tenemos sucesos compuestos Primeramente, si tenemos dos eventos A y B El suceso complementario Lo vamos a denotar de esta manera O de esta manera O de esta manera Cualquiera de las tres maneras En los libros Utilizan Varias formas Entonces, lo vamos a poner así A Así A con un C aquí arribita Se va a significar El complemento de A Esto es el conjunto De todos los resultados En nuestro espacio muestral Que no están contenidos en A Aquí tenemos un diagrama de B Si estos son los elementos De nuestro evento A El evento A complemento Van a ser todos los elementos A excepción del evento A Lo que habíamos dicho acá Otro suceso Es el suceso unión o suma Lo vamos a denotar así Que se lee A o B El evento A Unión con el evento B Esto A o B Es el evento Que contiene todos los elementos Que pertenecen a A O a B O a ambos A ambos eventos Entonces, su diagrama de B Para esto Tenemos acá el evento A El evento B Y el evento A o B Va a ser todos los elementos Del evento A O del elemento B Evento O de ambos, ¿no? Que es lo que está en todo En este centro Listo Tenemos otro suceso El suceso intersección O producto Lo vamos a denotar así El evento A El evento A Intersección con el evento B Que se lee A y B Entonces A y B Es el evento Que contiene A todos los elementos Que están tanto en A Como en B Entonces acá tenemos Acá nuestro evento A Y nuestro evento B Y la intersección De estos dos eventos Va a ser esto Son los elementos Son los elementos Que están tanto en A Como en B Listo Ya, entonces Una vez identificado Nuestros elementos Para el espacio muestral O para cada evento Vamos a contar Cuántos elementos Tienen Esos eventos O el espacio muestral Para ello Nos va a ayudar esto Que son las técnicas De conteo O el conteo De puntos muestrales Entonces La primera Técnica Es la regla De multiplicación Nos dice Si una operación Se puede llevar a cabo En N1 Formas Y para cada una De estas Se puede realizar Una segunda operación En N2 Formas Entonces Las operaciones Se pueden ejecutar Juntas De N1 Por N2 Formas Y entonces En general Para K operaciones Va a ser N1 Por N2 Por N3 Por N4 Y así hasta NK Simplemente vamos a Multiplicar las formas Listo La regla de la suma Es Si una operación Se puede realizar De N1 Formas Mientras que Otra operación Se puede realizar De N2 Formas Y no es posible Realizar ambas operaciones De manera simultánea Entonces Para llevar a cabo Cualquiera de ellas Tenemos N1 Más N2 Formas posibles Mientras en general Para K operaciones Va a ser N1 Más N2 Más N3 Más N4 Y así hasta Más NK Para K operaciones Ya tenemos Primero esas dos Técnicas de conteo Ya Ahora veamos La permutación Que su fórmula Es esta Es el número De permutaciones De tamaño K Que se pueden formar Con N individuos U objetos En un grupo Lo podemos Denotar Por esta Forma O por esta Otra forma Que es La permutación Si es El número De elementos Y el tamaño K O acá no ve P Y acá bajo K Y así va N O de esta forma Cualquiera Esto va a ser Igual a N factorial Dividido Entre N Menos K Factorial Ya muy bien Para este caso No nos interesa El lugar O posición Que ocupan Los elementos Y antes de esto Vamos a tomarlo Mucho en cuenta En los ejercicios Por eso Por eso le he puesto En una nubecita Ya Tenemos también La permutación Circular Es el número De permutaciones De N objetos Ordenados En un círculo Entonces Cuando tengamos Un círculo Y queramos Calcular el número De permutaciones Vamos a usar Esta fórmula El número De permutaciones Distintas De N objetos En el que N1 Son de una clase N2 De una segunda clase N3 De una tercera clase Y así hasta NK De una K Décima clase Entonces vamos a Usar esta fórmula Para el número De permutaciones Donde La suma De todos Estos N1 N2 N3 Va a ser igual A este N Aquí A ver Creo que alguien Quería entrar Antes que me olvide No Veamos ahora La combinación Entonces la combinación Igual que la permutación Podemos denotarla De esta manera Pero en vez de la P Vamos a poner una C O de esta otra O de esta otra Y su formulita Es En el numerador Va a ir La combinatoria De N Acá El DN En el denominador Va a ser N menos K Factorial Por K Factorial Para este caso No nos interesa El orden El lugar O posición Que ocupan Los elementos Y antes Vamos a Tomar en cuenta Hasta aquí Alguna duda Alguien quiere hacer Algún comentario Tal vez Ya creo que no Nos vamos a resolver Ejercicios Voy a poner acá Ejercicio Uno Ya Entonces aquí He preparado Algunos Problemitas Ya Veamos este primero Nos dice Voy a hacer un poquito Más grande Para que se pueda leer Mejor Ahí Nos dice Un experimento Consiste En lanzar un dado Y después Lanzar una moneda Una vez Si el Si el número En el dado Es par Si el número En el dado Es impar La moneda Se lanza dos veces Inciso A Ahí Construimos Un diagrama Para mostrar Los elementos Del espacio Muestral S Inciso B Y ya Vamos a hacer Por incisos Voy a hacer Primero Inciso A Lo que nos pide Es construir Un diagrama De árbol Para mostrar Los elementos Del espacio Muestral Muestral Ya Entonces Para identificar El espacio Muestral Siempre nos va a ayudar Un diagrama De árbol Vamos a hacer Eso Primero Nos dice Que lanza Un dado Y si El dado Es par Se lanza La moneda Una vez Y si el Número del dado Es impar La moneda Se lanza Dos veces Y nos voy a hacer Así Voy a poner acá Y voy a poner así En mi dado Aquí lo voy a poner así Para que no nos olvidemos Aquí voy a poner Los resultados De mi dado Lanzo mi dado Y me puede salir Acá Un uno Puede salirme Un dos Un tres Un cuatro Un cinco O un seis Puede salirme Al lanzar un dado Ya Ahora Nos decía Ahí Nos decía Si nos sale Un número Par Lanzamos el dado Una vez Y si nos sale Un número Impar La moneda Se lanza Dos veces Entonces Aquí nos sale Uno ¿Cuántas veces Tenemos que lanzar Nuestra moneda? Dos veces ¿No ve? Ya Entonces voy a Por acá Para que Moneda Voy a poner Primer lanzamiento Voy a poner así Entre paréntesis Moneda Lanzamiento Uno Y entonces Acá nos puede salir Voy a poner Cara y escudo ¿Ya? ¿No comes? Sí Sí Cara y escudo Voy a poner Cara y escudo Ahora Si Como nos Nos decían ¿No ve? Si nos sale Un número Impar En nuestro dado Lanzamos la moneda Dos veces Voy a volver A lanzar mi moneda Aquí voy a poner Otra vez Cara Escudo Y aquí Cara Escudo Eso es para Cuando lanzamos Cuando nos sale Un número Impar En nuestro Dado ¿No? Voy a ponerlo así Para que No nos Confundamos Aquí Y así Ya Y ahora Si nos sale En el dado Par Solo Lanzamos Nuestra moneda Una sola vez Entonces Si lanzamos Nuestra moneda Una sola vez Nos puede salir Igual ¿No? Cara O escudo Listo Aquí voy a poner Así Y esto va a ser El Segundo lanzamiento De mi moneda Así lo voy a poner Listo Y así sucesivamente Para Para todos Los términos A ver Lo voy a hacer Rapidito ¿Ya? Entonces Para este primer Caso Para el tercer Lanzamiento Me va a salir Cara Escudo Y luego En el segundo Lanzamiento Porque mi número Es impar Otra vez ¿No? Cara Escudo Cara Y escudo Para cada uno Y ahora acá Simplemente va a ser Cara Y escudo Para acá Va a ser Cara Escudo Y luego Cara Escudo Para Y escudo Y para el último Que es Par Simplemente va a ser Cara Y escudo Nada más ¿Ve? Porque Es Ya A ver Voy No sé Es decir Sin separar Lo voy a hacer Sí Aquí Aquí Y de aquí Sí Me salió Muy feo Aquí Y de aquí Aquí Cuando nos sale En el dado par Solo una vez ¿No ven? Cuando nos sale Y dos Aquí 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 lanzamos Nuestra segunda vez Cuando nos sale El escudo Y lo lanzamos Otra vez Ya Entonces es nuestro Diagrama de árbol Ya Esto nos va a ayudar A construir Nuestro espacio muestral Voy a poner yo acá Mi espacio muestral Que lo vamos a denotar Por ese Y los elementos De mi espacio muestral Son los siguientes Voy a poner así Miren Voy a poner El resultado de mi dado Que cuando sale uno Lanzo mi moneda La primera vez Y me puede salir Cara o escudo ¿No ven? Entonces voy a poner cara Y cuando me sale cara Puedo lanzarla Cuando Como lanzo mi moneda Dos veces Entonces cuando sale cara Puedo salir otra vez ¿No ven? Cara o escudo Entonces pongo acá Cara también El segundo resultado Sería cuando me Lanzo mi dado Me sale uno Me sale cara Y luego me sale Escudo en el segundo lanzamiento Y así Ahora Para el escudo En mi dado sale uno Me sale escudo En el primer lanzamiento Y luego me sale cara En el segundo lanzamiento O me sale Uno en el dado Luego me sale escudo En el primer lanzamiento Y me sale escudo En el segundo lanzamiento Y entonces Así voy a llenar Mi Mi espacio muestra ¿Qué vendría ahora? Ya hemos llenado Para el uno Para el dos ¿Cómo sería? ¿Alguien me puede ayudar? Sería Cuando mi dado sale dos Solo puede salir cara O puede salir escudo ¿No? Cuando mi dado sale dos Listo Para el tercero Me puede salir igual que acá ¿No? Cara en el primer lanzamiento O cara en el segundo lanzamiento O también me puede salir Cara y escudo O si no O si no es cara Digo escudo En el primer lanzamiento Y luego cara O si no es escudo En el primero Y escudo En el segundo lanzamiento ¿No ven? Y así Y ahora para cuatro ¿Cómo sería? Alguien a ver si me puede ayudar Cuatro y cara Y cuatro y escudo Cuatro y escudo ¿No? Ya Sí Muy bien Cuatro y escudo Sí Y así vamos a llenar Nomás nuestro Los elementos De nuestro espacio Y muestra En este caso Para el cinco Que es impar Entonces cara y escudo Cinco Cara Cara No le he comido uno ¿No? Cinco Escudo Escudo Cara Cinco Escudo Escudo Seis Cuando sale cara Y seis Cuando sale escudo Listo Estos son todos los elementos De mi espacio Y muestra Entonces esa sería La respuesta Del inciso A Listo Esos son mis elementos De mi espacio Muestra Ya Inciso B Dice Liste los elementos Que correspondan Al evento A En el que el dado Salga un número Menor que tres Y antes vamos a hacer Voy a poner acá Así voy a poner acá Inciso A Y este va a ser Acá bajito nomás lo va a ser Inciso B Y voy a poner Nos dice Que este mi evento A Es cuando En el dado Salga un número Menor que tres Ya Entonces eso voy a poner En el Al dado Sale Un número Menor A tres Ya Entonces los elementos De este evento Saliste los elementos Nos dicen Que corresponde El evento A Y entonces los elementos De este evento A ver Serían Nos dice En el que En el dado Sale un número Menor a tres En acá sale un número Menor a tres Acá también Acá también Acá también Acá también sale un número Menor a tres Y acá también Este ya no sería Este no es menor que tres El tres no es menor que tres Y entonces Serían todos Estos elementos Hasta acá Cuando nuestro Dado sale menor a tres Entonces eso voy a poner Cuando en el primer lanzamiento Digo En el dado Nos sale uno Luego Nuestra moneda Nos sale cara Y luego cara También No Cada escudo Uno escudo Cara Uno escudo Escudo Luego dos cara Y dos escudo Listo Esos son los elementos De mi evento Esto sería mi respuesta Para ese inciso Listo Inciso C Nos dice Liste los elementos Que corresponden Al evento B Que resulten dos escudos Ya les voy a poner acá Inciso C Y mi evento B Nos decía Que resulten dos escudos Eso le voy a poner Resulten dos Escudos Ya Entonces a ver acá De nuestra lista de elementos ¿En cuáles resultan dos escudos? ¿Alguien me puede dictar? Uno escudo Escudo Dos Tres escudos Escudos Y cinco escudos Escudos Correcto En esa sale Doble escudo ¿No ven? Acá no sale Escudo Escudo Acá Acá también ¿No? ¿Dónde está? Acá también Tres escudos Escudos Y acá también En esta solo nos sale Una escuda Entonces no las tomamos Ya Esta sería la respuesta De mi evento B Los elementos De mi evento B Listo Ya Siguiente pregunta Nos dice Liste los elementos Que correspondan Al evento A complementar Ya Entonces voy a poner acá Inciso Ya Este va a ser Mi inciso D Entonces Y nos dice El evento A complemento Ya Entonces como nuestro evento A era En el que en el dado Sale un número menor a tres En nuestro evento A complemento Sería En el dado No sale Voy a poner acá Y voy a resaltar No ya Para que no nos olvidemos No Sale Un número menor a tres Menor a tres ¿O qué es lo mismo decir Que sale un número mayor A dos ¿No ven? Lo voy a poner Entre paréntesis Sale Un Número Mayor A dos Ya Listo Entonces Los elementos De este evento A complemento Son los siguientes Ya Muy bien En este caso De nuestro espacio muestral Lo vamos a seleccionar Todos A excepción Los que ya están seleccionados En nuestro evento A no ve O si nos de acá También no ve Sale un número Más o dos En este caso Serían Desde acá No Tres cara Tres cara Tres escudo Ahí este coma No sé por qué le he puesto Tres cara Escudo Tres escudo Cara Tres escudo Escudo Y así Todos esos elementos Y entonces voy a colocar eso Nada más Sale un número Mayor a dos ¿No? O que es lo mismo Que no sale un número Menor a tres Ya Entonces voy a poner eso Me sale Habíamos dicho A ver Tres Cara Tres Cara Escudo Tres escudo Cara Tres escudo Escudo Cuatro cara Cuatro escudo Cinco Escudo Cinco cara Cara Cinco escudo Cara Seis cara Y seis escudo Listo Estos son los elementos De mi evento A complemento Listo Es el inciso D Ya El inciso D Nos dice Liste Los elementos Que correspondan Al evento A complemento Intersección Con el evento B Ya Les voy a poner acá Ahí ¿Dónde está? Acá A complemento Intersección B Ya Entonces En este caso Sería A complemento Entonces Yo le puedo poner De acá No sale un número Menor a tres O le puedo poner Sale un número mayor a dos Cualquiera de los dos ¿No? Voy a poner Sale un número mayor a dos Voy a poner Entonces acá voy a poner Mi evento A complemento Es Sale Un Número Mayor A dos Intersección ¿No? Entonces acá voy a poner Yo Y Así Y Con el evento B Nuestro evento B Era cuando nos Sale dos Escudos ¿Era no? A ver Si Cuando resulten Dos escudos Entonces aquí voy a poner Resulten Dos Escudos Listo Entonces voy a buscar Igual en mi espacio Muestral Estos elementos O con la ayuda De nuestros eventos Que ya los tenemos Podemos intersectarnos Ya A ver Voy a hacer así Entonces a ver Aquí lo voy a Arrayar Nos dice Sale un número Mayor a dos Y resulta En dos escudos Entonces acá Mayor a dos Son tres Cuatro Cinco Y seis Nueve Entonces acá Y resulta En dos escudos Este sería Un elemento Es mayor a dos Y resultan Dos escudos Después Este otro Es mayor a dos Y resultan Dos escudos Y eso serían Los dos Únicos Elementos O también Podemos hacer Como ya tenemos Los eventos A A complemento Y B Entonces podemos Intersectar Como hacen En gráficas De cálculo De funciones Igualito Podemos intersectar Si intersectamos Estas dos Buscamos lo que tienen En común En acá Uno E No hay Tres E Aquí hay Tres E O tres Escudo Escudo Luego cinco Escudo Escudo También aquí Hay Cinco Escudo Escudo ¿Dónde está Mi cinco Escudo Escudo? No lo he anotado Creo ¿No lo ve? Aquí me lo he comido Un cinco Escudo Escudo Y aquí Eso más lo voy a anotar Ya Entonces Tenemos esos dos elementos Ya Entonces les decía Esto era Tres Escudo Escudo Y cinco Escudo Escudo Listo Estos son los elementos De ese evento Ya Es el inciso E Ahora ¿Qué nos pide el inciso F? Dice Listen los elementos Que correspondan Al evento A unión B Bien Les voy a poner acá F Y nos decía El evento A Unión El evento B Esto sería En el dato Sale Un número Menor a tres O Resulta En dos escudos Y nos voy a poner eso Y nos voy a poner acá Sale Un número Menor A tres En nuestro dato ¿Lo ve? Y lo voy a recalcar Lo O Resulta En dos escudos Listo Entonces Los elementos De este evento Igual Buscamos en nuestro espacio Muestra Ahí Y entonces Simplemente la unión De estos dos eventos Tendríamos que copiar Todos estos elementos ¿No? Y solo copiamos una vez Los elementos que se repiten En este caso Uno E E Se repiten Eso solo lo copiamos una vez O De acá ¿No? Buscamos los Elementos En el que en el dado Sale un número Menor a tres Que son estos Uno C Uno C Uno C Uno C Uno C Uno E Uno E Hasta acá ¿No? Hasta 12 Un número Menor a tres O resulten dos escudos ¿No? 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 Entonces En acá Resultan dos escudos Y en acá también Entonces Cualquiera de los Dos caminos Nos va a salir lo mismo Entonces Voy a copiar Entonces decía Uno Uno C Cara 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 Uno Cara Escudo Uno Escudo Cara Después era Uno Escudo Escudo Luego era Dos Cara Dos Escudo Y listo Hasta ahí teníamos un número Que sale Sale un número Menor a tres ¿No? 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 Y resultan dos escudos ¿Cuándo eran? Era tres Escudo Escudo Y cinco Escudo Escudo Listo Ya Esos serían Esos serían los elementos De este evento Y esta sería Mi respuesta Ya Hasta aquí no está tan difícil ¿No? ¿Alguna pregunta Hasta aquí? Gracias por responder Ya Entonces vamos a seguir Vamos a resolver el ejercicio dos Ahora Voy a ponerlo acá Ejercicio dos El ejercicio dos nos dice Se estudian El ejercicio Y la dieta Como posible sustituto Del medicamento Para bajar la presión sanguínea Se utilizarán Tres grupos Tres grupos de individuos Para estudiar El efecto del ejercicio Los integrantes Del grupo uno Son sedentarios Los del grupo dos Caminan Y los del grupo tres Nadan Una hora al día La mitad de cada uno De los tres grupos De ejercicio Tendrá una dieta sin sal Un grupo adicional De individuos No hará ejercicio Ni restringirá Su consumo de sal Pero toma El medicamento Estándar UCZ Nos da Las letras Para que vamos a hacer Nos dice UCZ para sedentario C para caminante S para nadador Y E para sal N para sin sal M para medicamento Y F para sin medicamento Ya Entonces El inciso A nos pide Muestra todos los elementos Del espacio Y muestra el S Ya Vamos a hacer Casi similar Que el anterior ejercicio Voy a Anotar esto Z es sedentario A ver un ratito Voy a copiar C es sedentario C es caminante Nadador Y Y E N Ya. Entonces Ya. Nos da estas letritas que representan eso. Z sedentario, Z caminante y así. Ya. Entonces nos dice muestra los elementos de después de muestra ese. Y ahora, primero, nos dice que quieren estudian al ejercicio y la dieta como el sustituto de un medicamento para bajar la presión sanguínea. Estamos utilizando tres grupos de individuos para estudiar el efecto del ejercicio. Ya. Y luego también nos dice que estos tres grupos son los sedentarios, los caminantes y los nadadores. Y la mitad de cada uno hace una dieta con sal o sin sal. Una dieta sin sal, mejor dicho. Ya. Entonces ya. Entonces voy a poner así. Aquí, a ver. ¿Dónde está? Ahí. Voy a poner primero a las personas que no poseen medicamento. Que serían estas, ¿no? F. Voy a hacer mi grama de árbol. Voy a poner aquí F. Ya. Las personas que no, que no consumen el medicamento nos dice que hacen ejercicio, ¿no? ¿Veo? Ya. Entonces hay tres grupos de personas, ¿no? ¿Veo? La primera son las sedentarias, las caminantes y los nadadores. Ya. Las sedentarias son las que no hacen ejercicio. 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 Los caminantes y los nadadores. Muy bien. Y luego nos decía que cada mitad de este grupo, la mitad de cada uno de los tres grupos, hacen una dieta sin sal. Ya, entonces Para los sedentarios Hay quienes consumen sal y quienes no consumen sal Yo le he puesto Se lo voy a poner aquí y así Y y N Y, N y acá también Y, N Y acá también, Y y N Listo, estos son para Los que No consumen el medicamento Listo, a ver, aquí Listo Ahora, pero luego nos decía algo más Nos dice Un grupo adicional De individuos no hará ejercicio Ni restringirá su consumo de sal Pero tomará el medicamento Estándar Ya, entonces Este grupo de personas Consume el medicamento M Aquí le voy a poner M Nos dice que No hace ejercicio Entonces es sedentario Y además no tiene una dieta de sal Entonces consume sal, ¿no? Y Listo No nos olvidemos de este pequeño grupito Ya, entonces Los elementos Al igual que el anterior ejercicio Es igual Vamos a Usar nuestro diagrama Los elementos del espacio mostral Van a ser Las personas Que no consumen el medicamento F Sedentarias Y consumen sal, ¿no? O si no, no tienen una dieta de sal Listo O si no, no consumen el medicamento Son sedentarias Y Tienen la dieta de sal ¿Ve? Listo Lo siguen El resto lo mismo Se voy a poner aquí F C Y F C N Y acá también F Y en un cacho acá Es N Acá es nadador, ¿no? Nadador me equivoco Le he puesto S Aquí es S Listo, eso es S Y F S N Listo Estas son todas las personas Que no consumen el medicamento Y estas son las personas Que sí consumen el medicamento Y que solo hay sedentarias Y que además no tienen la dieta de sal Listo Estos son los elementos de mi espacio mostral Ya está resuelto el inciso A Vamos a hacer el inciso B Listo Este es el inciso A El inciso B El inciso B Igual que anterior A ver qué nos dicen Dado que A Es el conjunto de individuos Sin medicamento Y B Es el conjunto de caminantes Lista de los elementos Del evento A Unión B Y entonces voy a poner acá A ver primero voy a poner acá El evento A representa El evento A Individuos sin medicamento Individuos caminantes Ya tenemos entonces nuestro evento A Y nuestro evento B Y nos pide representar A ver Qué nos dicen Lista los elementos de A unión B Ok Entonces A unión B Simplemente va a ser Los elementos de esto Son los individuos Que no consumen el medicamento Que serían estos Las que tienen F F Menos esta Y dice que son caminantes Entonces serían ¿Quiénes son caminantes? Estos no F C Y Y F C N Nada más Ya Les voy a colocar eso F Caminante Y tiene una dieta de sal Ah perdón Perdón Me estoy equivocando Nos dice A unión B Entonces son todos los elementos Todos los individuos Que consumen Los individuos Que no consumen medicamento Que serían F Z Sedentarios Y Y luego F Z N Luego F C Y Y luego F C N F C Y Y F C N Ya Estos son todos los individuos Que no consumen medicamento Luego nos decía que O Sean individuos caminantes ¿Cuáles son los individuos caminantes? Este no Estos son los individuos caminantes Acá también Pero estos ya los hemos incluido en nuestra lista Entonces Simplemente serían estos todos los elementos Acá no hay caminantes Aquí tampoco hay caminantes Aquí tampoco Estos son nadadores Y este sedentario Estos son sedentarios también Ya Estos son los elementos De mi evento A unión B Listo Para el inciso C Vamos a hacer esto A ver ¿Qué nos dice? El liste Los elementos de A intersección C Digo B Ya Entonces Lo mismo que acá ¿No? En este caso es A y B Los individuos Que no Que no consumen medicamento Y son caminantes Y en este caso Como estaba haciendo Haces datos ¿No? Esto me estaba confundiendo Pero ahora sí Entonces Estos serían los individuos Que no consumen medicamento Que son las F Y que son caminantes Que en este caso serían Este no consume medicamento Y es caminante Este no consume medicamento Y también es caminante ¿No ve? Entonces son esos dos elementos F C Y Y F C Listo Esta sería mi respuesta Para el inciso Sí Ya Hasta que hay alguna pregunta Todo claro de mi parte A ver si Sí Todo claro Sí Ya Y entonces Vamos bien Ya gracias por responder Ya vamos a seguir entonces El siguiente ejercicio Ya muy bien Entonces ahorita Lo que hemos visto ahorita Es cómo identificar Los elementos De un evento Y de un espacio muestral Y ahora lo que vamos a hacer es Contar Con las técnicas de conteo Los elementos Que pertenecen a estos eventos Vamos a contar Uno, dos Acá no ve Podemos contar así fácilmente Pero para más elementos Ya se nos va a ser difícil Así Uno, dos, tres, cuatro Así Entonces para esos casos Cuando sea muy grande Nuestro espacio muestral Vamos a usar Nuestras técnicas de conteo Entonces vamos a Ver este primer ejercicio Nos dice Rafael Luna Desea ir a Las Vegas O a Disneylandia En las próximas vacaciones De verano Para ir a Las Vegas Él tiene tres medios De transporte Para ir de Chihuahua Al paso de Texas Y dos medios De transporte Para el paso de Las Vegas Mientras Que para ir Al paso de Disneylandia Él tiene cuatro Diferentes medios De transporte Ya El inciso A Nos pide Cuántas maneras Diferentes Tiene Rafael De ir A Las Vegas O a Disneylandia Y en eso Primero vamos a resolver Se va a poner acá Este es nuestro ejercicio Tres Ok Ya Ya A ver Nos dice que Rafael Luna Quiere ir a Vegas O a Disneylandia ¿No ve? Y A ver Voy a ponerlo acá Ya A ver Nos dice Tiene Tres medios De transporte Para ir De Chihuahua Al paso De Texas Y luego Tiene dos medios De transporte Para ir al paso A Las Vegas Luego Tiene Cuatro medios De transporte Para ir a Disneylandia Ya Voy a hacer Un pequeño diagramita Aquí Para que Podamos ubicarnos Bien Ya Entonces Va a ser así Ya Acá primero Lo voy a hacer Estamos Vamos en Chihuahua 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 Para llegar A Texas Nos decían Tenemos tres medios De transporte Para ir de Chihuahua A Texas Entonces voy a poner eso Aquí Llegamos Este es nuestro destino Digamos Texas Y tengo Tres medios De transporte Puede ser Digamos Estoy en Chihuahua Así voy a Imaginemoslo Estamos en Chihuahua Y tengo Tres medios De transporte Puede ser Digamos Una por Por tren Digamos Otra por auto Y una por avión Digamos Esas son las tres opciones Digamos Entonces Así nomás Le voy a poner Entonces Tenemos Tres opciones Para llegar a Texas Desde Chihuahua Como les había dicho Una en tren Puede ser Una en auto Y una en avión Digamos Por ejemplo Nada más Listo Ahora de Texas O de Texas Perdón Tenemos Dos medios De transporte Para ir A Las Vegas Nos dice Ya entonces Igual Y entonces Estamos en Texas Y digamos Que hemos venido En auto Entonces tenemos Otros dos medios De transporte Para llegar A Las Vegas Entonces aquí Le voy a poner Vegas Aquí tenemos Dos medios De transporte Puede ser Digamos Taxi Y bus Digamos Pero si venimos En tren Igual Tenemos esas dos opciones Taxi O bus O si venimos En avión También Taxi O bus Entonces Para cada una De estas opciones Vamos a tener Otras dos opciones Listo Ese es para El primer caso Ahora Si queremos Ir a Disneylandia Lo voy a hacer Así lo mismo Aquí también Estamos en Chihuahua Chihuahua Y acá también Entonces Igual llegamos A Texas Llegamos a Texas De las tres Mismas maneras ¿No ven? Aquí Una Dos Tres De las tres Mismas maneras Estamos en Chihuahua Y podemos llegar Como les decía Solo por ejemplo En minibus En avión Y entren Y para llegar De Texas A Disneylandia Nos decía Que tenemos A ver Disneylandia Y para llegar Y para llegar A Disneylandia Nos decía Que tenemos Cuatro maneras Diferentes De medios De transporte Ya Entonces Aquí otras cuatro Maneras ¿No? Puede ser No sé Imagínense Cualquier cosa No sé Teleférico Tren Avión No sé Cualquier otra cosa Pero en este caso Son cuatro A ver No sé si me alcance La hoja Voy a pasarme ¿Sí? Aquí tenemos Cuatro Ocho Uno Dos Tres Cuatro Ya Entonces Para cada una De estas Tenemos Cuatro Cuatro Distintos Medios Medios de transporte Acá también Son cuatro Ya Ahora Lo que nos pedía El inciso Nos dice ¿Cuántas maneras Diferentes Tiene Rafael De ir A Disneylandia O a Las Vegas O a Disneylandia Ya Entonces nosotros Podemos contar así Uno por uno Digamos Podemos decir Puede ir primero En minibus Y luego en micro O minibus Minibus O minibus Digo Tren minibus Y tren bus ¿Cómo era? Así nomás Esto era avión ¿No ven? Avión Minibus Y avión Y avión Para estos otros casos Si podemos contar Si cada uno Acá tendría Tres Por dos Seis Y acá tendría Tres por cuatro Doce Doce maneras Para eso vamos a usar Las técnicas de conteo Y así Y así voy a poner Primero acá De cuántas maneras Puede ir A Las Vegas Ya para esto A ver Vamos a recordar Un poquito Lo que les decía Tenemos estas dos Primeras reglas Que es la regla De la multiplicación Y la regla De la suma Y la regla De la suma Habíamos dicho Que Si una operación Se puede llevar a cabo En en formas Para Y para cada una De estas Se puede realizar Una segunda operación En en dos formas Entonces Las operaciones Se pueden ejecutar Juntas de N1 Por N2 Formas Y para la suma Si una operación Se puede realizar De una en formas Mientras que otra operación Se puede realizar De en dos formas Y no es posible Realizar ambas operaciones De manera simultánea Entonces Para llevar a cabo Cualquiera de ellas Tenemos N1 Más N2 Formas posibles Ya A ver Eso es solo para recordar Ahora vamos a aplicar Eso Este ejercicio Y ahora A ver Un pequeño paréntesis Ya A ver Aquí voy a anotar Con bolígrafo El solcito Ya Si se trata De una sola actividad La cual requiere Una serie de pasos Para ser ejecutada Se usa el principio multiplicativo O la regla De multiplicación La ve Principio Multiplicativo Ya Ahora Si la actividad A desarrollar A ver Si la actividad Tiene opciones Tiene opciones Para ser llevada a capo Entonces vamos a utilizar El principio aditivo Entonces A ver Voy a poner Tiene opciones Para ser llevada Para ser llevada A cabo Usamos el Principio Que era lo mismo Que les he mostrado Más antes Es lo mismo Nada más Pero tal vez Se entiende así Un poco mejor Ya En este caso Vamos a ir Nuestra Actividad Es ir De Chihuahua A Las Vegas Se trata De solo Una actividad Como en este caso Si se trata De una sola actividad La cual requiere Una serie de pasos Se usa el principio Multiplicativo En este caso Para realizar esta actividad De ir a Chihuahua A Vegas Estamos siguiendo Una serie de pasos Que son las siguientes ¿No ven? Primero tenemos que ir De Chihuahua a Texas Y luego de Texas A Vegas Y lo mismo para acá ¿No ven? Estamos yendo primero De Chihuahua a Texas Y luego de Texas A Disneyland Entonces Estamos siguiendo Una serie de pasos Para llevar Una A llevar a cabo Una sola actividad ¿No ven? Que es ir a Las Vegas O a Disneyland Mientras para este caso Vamos a utilizar El principio Multiplicativo Entonces Primero vamos De Chihuahua A Texas ¿De cuántas maneras Podemos ir de Chihuahua A Texas? Habíamos dicho Que podemos ir De tres maneras ¿No ven? Listo ¿Por de cuántas maneras Podemos ir De Texas A Las Vegas? ¿Podemos ir de ¿Cuántas maneras era? Dos maneras ¿No ven? Listo Entonces Para ir de Las De Chihuahua A Las Vegas Tenemos Seis maneras Distintas de llegar Listo Esto sería Para Las Vegas Ahora para Disneylandia Ya Ya Primero Para ir de Chihuahua A Texas Teníamos igual Tres mismas maneras ¿No ven? Por Y para ir de Texas A Disneylandia Eran Cuatro maneras Cuatro maneras Esto nos resulta Doce maneras Listo Listo Ya Entonces Ya tenemos eso Eso sale de aquí ¿No? De aquí sale Digamos Primero Como les decía Vamos en Auto Luego podemos ir en En Minibus Y en bus Digamos ¿No ven? O podemos ir en avión Y luego Minibus Bus también ¿No ven? O en tren Minibus Bus Y si haces Y haces en seis formas Así Y acá también Lo mismo Entonces ya tenemos Esa primera parte Ya Ahora Pero la La pregunta Nos decía ¿Cuántas maneras Diferentes Tiene Rafael De ir A Las Vegas O a Disneylandia Ya Entonces Para este caso Ya vamos a utilizar El principio aditivo Que va a ser No va a ponerse Vegas o Disneylandia Que va a ser Las seis maneras De las que puede ir A Las Vegas Más Las doce Maneras Que puede ir A Disneylandia Esto va a ser Dieciocho maneras En este caso Como acá No ven Si la actividad A desarrollar Tiene opciones Para ser llevada a cabo Usamos el principio aditivo En este caso Nuestra actividad Es ir de vacaciones No ven Y para ella Tenemos dos opciones Ir a Las Vegas O ir a Disneylandia Y listo Sumamos esas dos maneras Que tenemos seis Y doce acá Entonces en total Tenemos dieciocho maneras Ya Esa sería la respuesta Del inciso A El inciso B Nos dice ¿Cuántas maneras Tiene Rafael De ir a Las Vegas O a Disneylandia En un viaje redondo Si no se regresa En el mismo medio De transporte En el que se fue Ya Entonces Para este caso Voy a mostrarles De nuevo El diagramita Este caso Nos dice Un viaje redondo De ida Y de vuelta Y que no se puede Volver Por el mismo medio No se regresa En el mismo medio De transporte En el que se fue Entonces Primero De acá De Chihuahua A Texas Habíamos dicho Que tiene tres maneras De Texas A Las Vegas Tiene dos maneras Y ahora Y ahora se vuelve A Chihuahua Entonces Esto va a ser De Vegas A Texas Como ya ha usado Un medio de transporte Solo va a tener aquí Una opción Y luego de Texas A Chihuahua Como ya ha utilizado De aquí De los tres medios Uno Ya solo va a tener Dos opciones Entonces Eso vamos a hacer acá Para Para el caso De ida y vuelta Se va a poner acá Ya A ver Ya Ya Entonces les decía Primero para Las Vegas Otra vez Para Las Vegas Rafael Tiene la opción De ir De Chihuahua A Texas De tres opciones De tres maneras Y luego De Texas A Vegas Tiene Dos maneras Y ahora les decía De Las Vegas A Texas De aquí no ve Llegamos a Las Vegas Y luego volvemos Pero no volvemos En el mismo medio De transporte Así que Ya no vamos a tener Dos Solo vamos a tener Uno ¿No ve? Ya Entonces vamos a poner Acá Por uno Y luego volvemos De Texas A Chihuahua Pero como ya no vamos a tener Tres medios de transporte Solo vamos a tener Dos ¿No ve? Porque no volvemos En el mismo Listo Entonces esto va a ser Tres por dos Seis por dos Doce ¿No ve? Doce maneras Listo Ahora para Disneyland Exactamente lo mismo Vamos a poner De Chihuahua A Texas Tenemos Tres formas De irnos Y luego de Texas A Disneyland Tenemos otras Cuatro formas Y ahora pero Como no nos volvemos En el mismo medio De transporte Ya que solo vamos a tener Tres formas Y luego de Texas A Chihuahua Solo vamos a tener Dos formas Esto va a ser ¿Cuánto va a ser esto? Tres por tres Nueve Cuatro por dos Ocho Nueve por Ocho Setenta y dos ¿No? Setenta y dos Maneras Listo Y ahora al igual Que acá Nos decía Eh A Las Vegas O a Disneyland ¿No ve? Entonces aquí Vamos a usar El principio Aditivo Esto va a ser Doce Más Setenta y dos Y esto va a ser Ochenta y cuatro Entonces Rafael Tiene Ochenta y cuatro Maneras De ir Ida y vuelta A Las Vegas O a Disneyland Y esa sería Su respuesta ¿Se entiendió? ¿O no se entendió? ¿O hay alguna duda que tengan? ¿Están ahí chicos? Si Se entiende Oxy Ya Si hay algo que no se entiende Me dicen ya Vamos a continuar Si es que está todo claro El ejercicio cuatro Ya El ejercicio cuatro Nos dice Un testigo De un accidente automovilístico Le dijo a la policía Que la matrícula del culpable Que huyó Contenía las letras RLH Seguidas por tres dígitos De los cuales El primero Era un cinco Si el testigo No cuenta Los dos últimos dígitos Pero está seguro De que los tres Eran distintos Calcule la cantidad máxima De registros De automóviles Que la policía Tendría que revisar Ya Les vamos a plantear Nuestro problema El testigo Nos dice Que ha visto Una placa De las cuales Solo se recuerda Estas tres primeras letras Y los Había luego Tres números No sé Tres dígitos De los cuales El primero Era el cinco Ya se va a poner acá RLH Y el Primer dígito Era un cinco Listo Perdón Esto es un cinco Por si acaso Ya Y luego Nos dice Que estos dos números Eran distintos ¿A qué hay? Le voy a poner XX Aquí hay otros dos números XY Le pondré Para que no nos confundamos XY De los cuales El testigo No se acuerda Ya ¿Qué valores Podría tomar Estos números? Podría ser El cero El uno El dos El tres El cuatro El cinco No, no ve Porque nos dice Que los tres números Eran distintos Así que el cinco Ya no puede ser El cinco No lo pongo Va a venir El seis El siete El ocho Y el nueve Ya Listo En este caso Queremos saber De cuántas Que nos pedió La cantidad Máxima De registros Automóviles Que tendría Que revisar La policía Y entonces Tendríamos Que Que buscar Las combinaciones Posibles Que puede haber Acá ¿No ve? Una combinación Por ejemplo Voy a poner acá A ver Podría ser Cero Uno Digamos Por ejemplo O cero Nueve Así Todas las posibles Combinaciones Pero Los números No tienen que ser Iguales Nos decía No ve Los tres números Serán distintos Entonces Esta Por ejemplo Cinco Uno Uno No puede ser O Cinco Cuatro Cuatro Otro ejemplo No puede ser Tampoco No ve Listo Pero A ver Otro Otro Paréntesis Más Puede ser Uno cero ¿No ven? Nuestros tres números Van a ser distintos Cinco Uno cero O cinco Cero Uno Entonces Como ven Esto El orden De los números Si nos interesa Contar ¿No ven? Entonces Cuando nos interesaba Contar Eso Habíamos dicho Nosotros Que usábamos ¿Se acuerdan Que usábamos Cuando nos interesa Contar El orden El lugar O la posición Permutaciones Permutaciones ¿No ven? Correcto Muy bien Decíamos acá ¿No ven? Cuando nos interesa Nos interesa Contar El lugar O posición Que ocupan Los elementos Vamos a usar La permutación Cuando no nos interesen Vamos a usar La combinación Pero en este caso Como nos interesan Entonces Usamos la permutación Ya Entonces Esto va a ser así Va a ser la permutación De n elementos En este caso Tenemos Tres Seis Nueve elementos ¿No ven? ¿Cuántos elementos Tenemos que permutar? Dos ¿No ven? Dos elementos Listo Esto ¿Se acuerdan La formulita Cómo era? No es tan difícil De recordarse ¿No? A ver Me voy a acordar A ver Era n Factorial ¿No ven? En este caso Es nueve Dividido Entre N menos K Factorial Que sería Nueve Menos dos Factorial Listo ¿Cuánto nos sale esto? 72 Ya Gracias Entonces Aquí Puede haber 72 Posibles permutaciones ¿No? Ya 72 No nos voy a poner ¿O qué le puedo poner? A ver Ya 72 Registros 72 Registros Listo Entonces la policía Tendría que revisar Un total de 72 Registros ¿No? Para encontrar Este Al Al que provocó El accidente Ya Muy bien A ver Otra forma De que podremos Hacer esto Es con el Principio de la Multiplicación ¿No? Aquí tenemos Dos dígitos Aquí tenemos Que acomodar Dos dígitos De los cuales Pues responden A estos ¿No ven? Entonces el primer Dígito Lo podemos Acomodar De tres Seis Nueve Formas A ver Voy a poner De nueve Maneras Podemos Acomodar X Y luego ¿De cuántas Maneras puedo Acomodar Y? Como nos decía Que no son los mismos Entonces vamos a tener Ocho maneras Nada más Entonces esto va a ser Nueve por ocho Setenta y dos Maneras Setenta y dos Registros Que nos sale Exactamente lo mismo Con el principio Multiplicativo Listo ¿Alguna duda Hasta acá? Ya Vamos a seguir Esto es El ejercicio 5 Ya veamos el ejercicio 5 Nos dice Tres atletas Toman O forman Me he equivocado Parte de una competición Competición De acuerdo ¿De cuántas maneras Podrán llegar a la meta? Y nos dice Considera que pueden llegar juntos Muy bien A ver Esto voy a Hacer así Antes de resolver Cada problema Tenemos que Imaginarnos Ya Voy a poner así Tengo mis Tres competidores Les voy a Pueden tener Cualquier nombre Lo voy a llamar Este competidor A Este va a ser Mi competidor B Y este va a ser Mi competidor C Ya Ahora estos competidores Nos dicen Que Forman parte De una competición Y nos pregunta De cuántas maneras Podrán llegar a la meta Y nos dice Que consideremos Que pueden llegar juntos Y a ver A ver Voy a hacer Como en el anterior ejercicio Un pequeño ejemplito Pueden llegar así A ver Voy a poner acá Primer lugar Segundo lugar Y tercer lugar Esa sería La primera opción ¿No? Puede llegar Digamos A primero Luego B Puede llegar Segundo Y C Puede llegar Tercero O si nos puede llegar B primero Segundo A Y luego C O puede llegar Primero B primero También puede ser Pero en este caso Ya puede ser C que salga Segundo Y A salga Tercero Ya Ese sería un primer caso En los que los tres Llegan separados Ahora Hay otro caso Que nos dice Que pueden llegar juntos ¿No ve? Entonces pueden que lleguen En primer lugar Y segundo lugar No más No más Entonces pueden que lleguen A y B juntos Y por lo tanto C va a llegar tercero Digo segundo O pueden que lleguen C y A juntos O B y B Llegaría tercero Digo segundo Perdón Ya ese sería Un caso Otro caso sería Que solo uno Llega en primer lugar A ver Puede ser A llega primero Y luego B y C Llegan segundo ¿No ve? O si no C llega primero Y entonces A y B Llegan segundo ¿No ve? Ese es otro caso El tercer Y último caso Es el que los dos Llegan en primer lugar Que en el único caso Sería A, B y C Los tres llegan Al primer lugar ¿No? Listo Entonces vamos a Hacer esto Vamos a calcular Vamos a contar Todos estos casos Vamos a contar Todos los posibles casos Que hay Con nuestras técnicas De conteo Porque imagínense Que vamos a hacer esto Vamos a tardar Harto Hacemos esta tablita Y luego contarlo ¿No? Para eso nos va a ayudar Las técnicas de conteo Y entonces aquí Voy a poner A ver Los tres llegan Separados Primero voy a poner Los Tres Llegan Separados Listo Listo A ver Entonces en este caso Yo les decía Voy a volver a escribir Primer lugar Segundo lugar Y tercer lugar Puede que lleguen A B y C Digamos ¿No ven? O si no A también puede llegar Primero Pero ya digamos C llega Segundo Y B llega Tercer Listo O B Segundo Llega A Y tercero Llega C Y así Sucesivamente Ya en este caso Entonces ¿Qué estamos haciendo? Estamos permutando Los tres elementos Que tenemos ¿No ven? Donde Como vemos en este caso Nos interesa El orden ¿No ven? Acá B está Segundo Y acá B está Tercero Nos interesa Contar esto Entonces Para este caso Igual vamos a utilizar La permutación Entonces Para este caso Vamos a hacer La permutación A ver Cómo sería Entonces La permutación De De mis elementos De todos mis elementos Tres Aquí Vamos a permutarlos De tres en tres ¿No? Tres en tres Listo Esto simplemente sería Tres factorial Dividido entre tres Menos tres factorial ¿No? Y esto nos sale ¿Cuánto nos sale? Seis ¿No? Seis Listo Ahora Cuando tengamos De esta manera Así tres Tres Simplemente ya vamos a decir Que esto es tres factorial Es la permutación De los N elementos Digamos Es como si digamos N factorial Listo Y esto que es Igual lo mismo Seis factorial Digo seis Tres por dos seis Ya Entonces para el primer caso Tenemos seis Seis posibilidades Cuando los tres Llegan separados A ver si nos los podemos Anotar ¿No? Para Solo para este caso Me voy a poner Cuando B llega Primero Luego Puede que A llegue No, C en este caso Sería C Y luego A no B O cuando C llega Primero A llega Segundo Y B Llega Tercero O si no C Llega Primero B llega Segundo Y A Llega Tercero Entonces son Esos los posibles casos No hay otro caso Más ¿No? ¿No? O alguien tiene Algún otro caso Estos son todos ¿No? Como ven son Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Los seis elementos Listo Y entre esos son los posibles casos Que tenemos Ya Ahora voy a poner El otro caso Que es que Los No Dos competidores Dos competidores Llegan Juntos ¿No? Dos competidores Llegan juntos Ya muy bien Para este caso Habíamos hecho que dos Llegan juntos Ya A ver Así voy a hacer Primer lugar Y segundo lugar Entonces habíamos hecho Que pueden llegar aquí Las dos posibles Que las voy a poner A y B Pueden llegar Dos Dos pueden llegar En primer lugar Y solo uno Llega en tercer lugar O Puede que solo uno Llegue en primer lugar A ver Voy a hacer primero Para este caso Esto sería Ya A ver Aquí un pequeño ejemplo En este caso A y B Llegaron juntos ¿No ven? Si pongo acá B y A Llegaron juntos Es lo mismo ¿No? Porque estamos diciendo Que A y B Han llegado juntos Y acá A y B Han llegado juntos También ¿No ven? Estamos de acuerdo ¿De acuerdo? Entonces En este caso No nos interesa contar Los elementos Del orden De los elementos ¿No ven? No nos interesa Su orden Lugar o posición A ver Voy a poner aquí En una nubecita Pequeñita A B Es equivalente A B A ¿Cómo sucede eso? Entonces No nos interesa En este caso Contar Aquellos elementos Perdón No nos interesa El orden Lugar O posición De estos elementos ¿No ven? Ya Entonces Vamos a usar La combinatoria En este caso Para este caso Va a ser La combinatoria De tres elementos De dos en dos Aquí no ven Esto va a ser Tres factorial Por tres menos dos Uno factorial Por dos factorial ¿No? ¿Esto cuánto nos da? Tres ¿No? Tres Muy bien Y ahora A ver Vamos a hacerlo Para este más Puede que A y B Lleguen juntos Les decía que B y A Es lo mismo ¿No ven? Así que no vamos a poner eso Vamos a poner A y C Entonces B llega a dos O puede ser B y C ¿No? En el último caso Entonces A llega a segundo Como ven Esos son los tres únicos Posibles casos ¿No ven? No hay más posibles casos A y B llegan juntos Que ya habíamos dicho Que es lo mismo que B y A A y C llegan juntos B y C llegan juntos Esos tres posibles casos Hemos contado Y ahora para el otro caso Les decía que Dos llegan juntos Pero en segundo lugar Va a ser exactamente Lo mismo que esto Si se dan cuenta ¿No ven? Entonces para ese otro caso A ver voy a poner acá Nomás por si acaso Aquí voy a poner Una pequeña separación Y en este caso Este ejemplito va a ser A Entonces B y C Llegan juntos Ya Entonces para este otro caso Igual va a ser lo mismo La combinatoria Y eso igual Al final nos va a salir Tres también Listo Ya tenemos estos dos Para cuando los dos Competidores llegan juntos Ya Ahora Ya tenemos Cuando llegan separados Dos llegan juntos Y ahora cuando Tres llegan juntos Los tres llegan juntos ¿De cuántas maneras Pueden llegar juntos? Una sola Solo uno ¿No ven? Muy bien Entonces habíamos dicho Que los tres llegan juntos Entonces Primer lugar Voy a poner aquí Primer lugar Entonces los tres llegan En primer lugar A, B y C Entonces en este caso No es necesario hacer nada Una manera Lo voy a poner aquí Una manera Listo Listo En total Que nos pedí el problema De cuántas maneras Podrán llegar a la meta Entonces van a poder llegar A la meta De Y ahora Solo sumamos Pueden llegar Pueden llegar Separa Ay, perdón, perdón Le he cambiado de pantalla Pueden llegar Separados De seis formas O pueden llegar Juntos Dos pueden llegar Juntos De tres formas En primer lugar O dos O dos Pueden llegar juntos En segundo lugar De tres formas O pueden llegar Los tres juntos De una sola forma Listo Entonces simplemente Sumamos eso Esto simplemente Va a ser seis Más tres Tres posibilidades Cuando dos llegan En primer lugar Juntos Más las otras Tres posibilidades Cuando los dos Llegan juntos Pero en segundo lugar Más Nuestra única posibilidad Que es cuando Los tres llegan juntos En primer lugar Entonces esto va a ser Seis más tres Trece maneras De trece maneras Pueden llegar A la meta Listo Y esta es mi respuesta Ya Ya está A ver A ver Haremos este más Creo que alcanzamos Nos dice Las diagonales De un polígono Se obtienen Uniendo Pares De vértices No adiacentes Obtener El número De diagonales Del cuadrado Del hexágono Y del octágono Se puede Generalizar Esta respuesta Si tienen alguna duda Si tienen alguna duda Me dicen ya Para parar Y resolver La duda Ese era el ejercicio Seis A ver Primero nos dice Las diagonales De un polígono Se obtienen Uniendo Pares De vértices No adicentes Obtener Número De diagonales De cuadrado Ya A ver Primero Vamos a hacer De cuadrado A ver Esta Esta manera De explicar Primero Tengo mi cuadrado Voy a hacer Aquí 1, 2, 3, 4, 5 Se obtienen Las diagonales Uniendo Los vértices Podemos Aquí unir Estos dos vértices Y acá Estos dos El cuadrado Acá Viendo La simple vista ¿Cuántas diagonales Tiene? 2 2, ¿no? 2 diagonales Ya Ahora Voy a poner El nombrecito A B C Y T A mis vértices Ya Entonces Vamos a unir Acá Los segmentos Los vértices Y vamos a crear Segmentos ¿Ve? Aquí Pam, 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 pam Y entonces Voy a hacer eso Voy a poner Primeramente Los segmentos Vamos a contar A ver primero El número total De segmentos Y vamos a restarle Todos los lados Y nos va a dar El número de diagonales Va a ser así Digamos El primer segmento Va a ser Digamos A, B Y luego El segundo segmento Va a ser A, C Digamos Y el tercero A, D El A, B A, C Nos falta C, D Y luego D, B Y luego A, D, no, V A, D, ya lo tenemos A, D, no, V A, D 3, 6 A ver Me olимо de algo A, B A, C Ese está repartido entonces en este caso tenemos 9 segmentos y si le restamos el número de lados que son estos, 1, 2, 3, 4 vamos a obtener las dos diagonales ahora, notemos algo importante este segmento AB es lo mismo que decir voy a poner así otra vez es lo mismo que decir que el segmento BA, ¿estamos de acuerdo? BA, y esto es lo mismo que decir que el segmento CA y así sucesivamente esto va a ser lo mismo que decir el segmento CB el segmento BC es lo mismo que decir el segmento CB, ¿no ve? ya, entonces vamos a contar esto y luego vamos a restarle el número de lados voy a poner así entonces entonces como no nos interesa el orden en este caso estamos viendo que no nos interesa que es lo mismo, ¿no ve? vamos a usar la combinatoria entonces esto va a ser la combinatoria en este caso va a ser de 4 vértices acá y los estamos tomando de 2 en 2, ¿no ve? aquí AB o AC, cualquiera entonces estamos tomándolos de 2 en 2 y para obtener el número de diagonales estamos destándole el número de lados de nuestro polígono, en este caso, ¿no ve? polígono que en este caso tiene 1, 2, 3, 4 lados listo entonces esto nos va a dar el número de diagonales esto va a ser la combinatoria ¿cuánto nos da esto? la combinatoria de 4 y 2 la combinatoria de 2 me da 6 a mí ya, 6 menos 4 entonces va a ser, ¿no? y vamos a obtener esto que ya habíamos hecho, ¿no? 2 diagonales listo ya, ahora esto nos va a servir entonces voy a hacer lo mismo para el para el ¿dónde está? para el hexágono ya, a ver, voy a dibujar aquí si es mi hexagonito un zapidito entonces el hexágono tiene 6 lados, ¿no ve? o 6 vértices 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya en este caso, a ver voy a contar de nuevo va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y no sé si me olvido por ahí 1 creo que no, ¿no? a ver, por si acaso o si, el que está en el extremo izquierdo hasta el extremo derecho ¿este? sí ah, cierto esta, ¿no? ya, muchas gracias hasta ahí tenemos 9, ¿no? son 9 diagonales Diego en antes y antes para este caso exactamente lo mismo que acá vamos a hacer va a ser la combinatoria igual vamos a combinar ¿no ve? en este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices entonces 6 vértices los estamos combinando de 2 en 2, ¿no ve? menos y vamos a restarle los lados, ¿no ve? que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 listo ¿esto cuánto nos sale? a ver, alguien que me lo calcule por favor 9 sale a oxi 9, 9, 9 diagonales ya entonces ya entonces con eso y el octágono nos dice ya, pero para el octágono simplemente vamos a hacer la formulita ya no vamos a calcular ya no vamos a contar mejor dicho para el octágono ya les voy a poner aquí octágono va a ser ¿cuántos vértices tiene el octágono? 8, ¿no? 8 vértices tiene el octágono igual los vamos a unir de 2 en 2 y luego le vamos a restar el número de lados que son 8 ¿esto cuánto nos va a salir? 20 20 20, ok vamos a tener entonces para el octágono 20 diagonales y si ustedes lo dibujan y lo cuentan pueden verificar que son 20 diagonales entonces finalmente la última pregunta nos decía ¿se puede generalizar esta respuesta? ¿ustedes qué dicen? ¿se puede? ¿o no se puede? se puede, ¿no? diagonales el número de diagonales de cualquier polígono ¿no? ¿no? sí, de cualquier polígono va a ser igual a la combinatoria de n elementos tomados de 2 en 2 9 siempre vamos a unir dos vértices de nuestro polígono de n vértices y luego le vamos a restar el número de lados que es igual el número de vértices ¿no? aquí 8, 8 aquí 6, 6 aquí 4, 4, 9 es aquí menos n esta va a ser nuestra respuesta generalizada voy a poner acá n n es el número de vértices del polígono listo esta es mi respuesta alguna duda ¿está acá? está todo bien está todo claro ¿no? vamos a parar la grabación voy a sacar la asistencia ¿no?